Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a haceros un vídeo tutorial de cómo se usa la Hasselblad SWC o lo que Hasselblad en su día, las siglas significan Hasselblad Superwide. Así que esta es una cámara que se hizo por Hasselblad cuando buscaban un gran angular sin distorsión. Por ello, en vez de hacer un objetivo que se monta sobre la serie 500, hicieron una cámara que a su vez es objetivo y cámara. No se puede cambiar. Entonces vamos a enseñaros simplemente para que veáis el cuerpo y el objetivo que está ahí. O sea, no hay nada que se pueda cambiar. Esto es la cámara. Y este es el chasis que tenemos con las Hasselblad tradicionalmente. Así que vamos a empezar por partes, porque esta es una cámara que tiene pocas cosas, pero bueno, hay que sabérselas. Lo primero, el parasol se puede quitar. Este es un parasol, vamos a decir, que se compraba a posteriori. No venía, creo que, incluido con la cámara. Lo ponemos a su lado. El parasol hay que tener en cuenta que es para el 38 milímetros, que es el objetivo que calza. Hay uno que es para el 50, que se parece mucho y seguramente funcione también, ¿vale? Pero yo no he usado el del 50, así que no puedo dar garantías. Luego vamos a empezar con la cámara. Vamos a desmontar lo que se puede quitar. El visor se puede quitar y la trasera se puede quitar, ¿vale? Tenemos entonces cámara, visor y trasera. Vamos por piezas. El visor tiene muy poquita cosa. Simplemente es un visor que se puede ver a través de él como una mirilla de puerta, que simplemente te da la perspectiva del objetivo. Es una cámara que dispara formato cuadrado, 6x6, aunque puedes cambiar las traseras a formato de A645. A645, o sea, 6x4,5, perdona, 4x4, panorámico de 35, bueno, varios esto. Pero bueno, el círculo que da la cámara es un cuadrado de 6x6. 56x56, si somos exactos. El visor te da esa línea. De hecho, hay una mascarita que se pone para 6x4,5, que se vende por ahí. Y lo que veis aquí es una especie de espejito que está con ángulo y esto es que a través del visor, cuando estamos mirando con un ojo, podemos mover el ojo un momento y ver la burbuja de nivelación de la cámara, ¿vale? Esto simplemente lo que hace es, te da la visión hacia aquí y luego hacia abajo. Así que cuando está puesto, vemos esa burbujita. Pero vamos a dejarla a un lado. Vamos a ir a la trasera, si queréis, para quitar cosas rápidas de en medio. La trasera básicamente es una trasera Hasselblad como cualquier otra, con su tajadera chapita que tenemos aquí, Dark Slide, con su palanquita de avance, con su recordatorio de película y de ISO y demás, con el botón de bloqueo y desbloqueo que está aquí y que se puede sacar si lo abrimos así. Se carga la película, película de formato medio, 120 o de 220 si todavía tenéis algo. En los chasis de 220. Este es de 12, 12 exposiciones, 6x6. Vale, y ahora la cámara, que es lo que realmente nos interesa hablar. Vamos a empezar por adelante. El objetivo es un Calceis Biogon 38mm 4,5. Calceis, número de serie, T de multicoting, o sea, multirevestimiento. Este está sucio porque es mi objetivo, pero bueno, básicamente es echarle una limpieza. Luego tenemos en la parte frontal un anillo dentado, que lo que tiene es la posibilidad de mover las dos cosas, velocidad y apertura. Vale, diafragma. El diafragma es 4,5 como hemos visto y lo que podemos hacer es pulsar esta palanquita para abajo e ir moviendo de F22 a F4,5. Y luego, una vez que está acoplado, se mueve todo junto. Vale. Luego tenemos el anillo delantero. Si muevo esto para atrás, muevo el anillo delantero con la velocidad de diafragma que me va hasta 1,500. Y veréis aquí a la derecha unos numeritos, ¿vale? Que a mucha gente le confunden. Esos números lo que te dan son valores EV de exposición, que es lo que te dan esta flecha. Si tienes un fotómetro con valores EV, tú mides, por ejemplo, luz del sol, o sea, luz día, y te puede dar, yo que sé, 16. Pues tú lo pones ahí a 16. Bueno, vamos a irnos a 16, que sería bastante luz, que estamos ahí. Esto es luz día, el Sunny 16 es casi casi EV16, y estamos aquí. Básicamente, estamos disparando F11, 1,500, F16, pero bueno, siempre en el EV que hemos medido. Se mantiene. Pero bueno, si sois de medir con fotómetro y que os dé dos valores, pues los introducís aquí y disparáis. Y luego a la izquierda os daréis cuenta que hay esos mismos números parecidos, pero en inverde. B de bulb, o sea, exposición de tiempo, que abres y estás haciendo fotos nocturnas o de larga exposición, y luego tienes recordatorios de 4 segundos, 8 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos. Un poco la tabla de EVs en largas exposiciones. Luego tenemos un conector 3PC Sync para flash. Tenemos flash en X o en M. Lógicamente, hoy en día, flash electrónico X, M eran para bombillas. Y esta V, que es para hacer fotos con temporizador. Básicamente, como si te quise hacer un autorretrato o alguna cosa así. Y luego tenemos la escala de distancia de enfoque. Tenemos infinito y podemos ir enfocando, 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 enfocando. Básicamente, hasta .3 metros, un poquito menos. Una cosa que tenéis que tener en cuenta en esta cámara, que no os habréis dado cuenta quizá, es que no podemos ver las fotos que estamos haciendo, salvo que utilicemos un adaptador atrás, que lo que lo convierte es una camarita de gran formato, chiquitina. Si queréis ver la foto, no podéis. Tenéis que usar el visor y imaginaros la foto para las composiciones. Por ello, me tiró en la burbujita. Pero bueno, vamos a seguir explicando un poco la funcionalidad de aquí adelante. Vamos a ver. Una cosa que os habéis dado cuenta es que, a medida que muevo el objetivo, la apertura, tengo estas dos escalas rojas, que lo que me dan son la distancia hiperfocal. Si me voy a f22, esto enfoca muchísimo. Vamos a irnos, por ejemplo, a una medición de enfoque medio normal, de un metro. Básicamente, a f22 estamos desde 0,7 hasta casi infinito, todo enfocado. Esta es una cámara que, como es un 38mm en 6x6, lo que podéis hacer es, básicamente, cerrar a f11 y f16 y casi no hay ni que enfocar. Podemos pre-enfocar y disparar. Es un poco una cámara muy divertida para eso. Así que tenemos esos valores. Luego, tenemos aquí encima zapata fría. Esta zapata no tiene flash. El flash lo sacamos de aquí. Y la burbujita de nivelado. Esta burbujita es la que yo tengo más en cuenta cuando hago fotos. No miro tanto por el visor, sino la burbuja. Y luego tenemos botón de disparador, que básicamente hago foto. Y palanca de avance, que está aquí la palanca de avance. La palanca de avance, como el cuerpo es tan fino, es muy incómoda con correa. Porque se te engancha con la correa. Aquí tenemos el recordatorio si la cámara está disparada o no. Ahí está disparada. Habéis visto que ha empujado. Que es para que avise al chasis que puede avanzar. Y cuando avanzamos, se pone en blanco. Siempre montar las traseras botón blanco, botón blanco. O señal blanca, señal blanca. ¿Vale? El aviso. Y luego lo que tenemos aquí, correa. Correa. Y este es un conector antiguamente que se usaba para un tipo de flash. Que a mí me lo anulan aquí en el trabajo porque ya no se usa. ¿Vale? Esto podéis taparlo. Y aquí pone Super White C. Hasselblad, etcétera, etcétera. Y luego, parte de abajo, tenemos rosca de trípode pequeña, rosca de trípode grande. Estos son cosas de estas americanas que yo no me acuerdo. Tres octavos y dieciséisavos, treinta y dosavos. Yo que sé qué carajos. Pero bueno, rosca de trípode. Y luego la placa de montura rápida de Hasselblad. Que esta, si no os conocíais, es una placa de montura de cola de Milano. Casi no se ve, pero se ve ahí. Que lo que hace es, tienes unas monturas rápidas que, clac, montas la cámara. Y luego con un botón sacas la cámara. Si queréis algo más rápido para disparar Hasselblad con trípode. Y luego aquí tenemos una palanquita que está entre O y T. T lo que permite es tiempo. Y os explico un poco por qué pasa. Si por ejemplo yo hago una foto de un segundo. Y abro. Y suelto. A veces se cierra el objetivo. ¿Vale? Ah no, mira, por ejemplo un segundo no lo hace. Pero si quiero hacer fotos de bulbo, de tiempo. Disparo. Y veis el objetivo ahí está abierto. Vamos a abrir un poco el... Vamos a abrir... A ver, perdonad. Vamos a abrir el objetivo para que veáis bien el agujerito. Porque ahí en la cámara se ve difícil. Ahora hago foto. ¿Veis? Ahí se ve el agujero. Y si suelto se quita. Si queremos hacer fotos donde apretamos y se queda pulsado. Ponemos en posición T. ¿Veis? Yo ahora mismo no estoy sujetando nada. Y esto está abierto. Y en cuanto lo cambio... ¡Pum! Se cierra. Así que vamos a hacer otra vez la prueba para que veáis. Disparo. Y se cierra. Porque no lo he puesto en T. Lo pongo en T. Disparo. Pasan 20 segundos, 30 segundos, lo que nosotros queramos. Y hago pip. Y se cierra. Eso es para hacer el temporizado. Vamos a decir, el time. Y luego, para hacer las fotos que os decía, sin... Sin que se... Sin darle al disparado a nosotros, lo que podemos hacer es aquí, en esta palanca, pulsarla hacia afuera y esto hacia abajo. Esto duele un poco. Así que usar la uña si podéis. Y ahora, según disparo, vais a ver que hay un temporizado. Temporizado, temporizado, temporizado. ¡Pum! Hace la foto. Y ahora estamos en exposición bulbo, que básicamente no termina nunca. Simplemente lo cambiamos. Pero podemos hacer exactamente lo mismo, en vez de en bulb, en un segundo. O vamos a hacerlo en medio segundo. Vuelvo a poner esto en la posición V. Se ha disparado solo. Ya os digo, estos son cosas de los años que yo no me fío mucho. Habéis visto que no ha hecho nada. Así que vamos a dejarle aquí. Vamos a ponerlo en T. Vamos a ponerlo ahí. Ahí disparamos. Y vais a ver que de repente, pop, pop, hace la foto. No la está haciendo. Vale. Igual mi cambra está rota, ¿eh? No os digo que no. Igual el problema es que no había avanzado yo. También soy muy de... Sí, no había avanzado. Cosas de Nicolás. Disparamos. Damos con la T. De repente hará una foto. Y ya está. ¿Vale? Acordaros de quitarlo y avanzar. Vale. Pues eso sería la utilidad de la cámara. Luego lo que os digo. El visor lo ponemos aquí. Y básicamente la trasera. Las traseras tienen unos enganches aquí abajo. ¿Vale? Como dos garfios que lo que hacen es cogen la trasera por abajo. Y luego yo os recomiendo siempre deslizar el 12 hacia el lado o el botón de arriba. Así. Así no le pegáis un golpe a la cámara. También se puede hacer a lo bestia. Pero la cámara va a sufrir, el mecanismo sufre y al final a la larga da problemas. Pero bueno, ya podéis ver que no hay mucho más que hacer. Lo que tenéis que hacer simplemente es enfocar vuestro motivo al que vais a disparar. Pues a un metro con seis. Se puede ver aquí básicamente uno con seis. Elegir la medición que queréis. Imaginaros que estamos con un ISO 400 en Solaco. Pues nos vamos al Sunny 16 que sería más o menos 1.16.500. Y os veis que estoy moviendo poco a poco. Es porque la palanca no te deja... O sea, el movimiento no te permite ir todo lo que tú quieres. Te deja el movimiento que da la apertura y el tiempo. Y ahí estamos en Sunny 16. Yo aquí ahora quitaría la tajadera para hacer la foto. Le avanzaría que estuviese avanzado. Disparo mi foto. Avanzo a la siguiente fotograma. Y si quiero, al no hacer más fotos, pongo la tajadera adentro. ¿Vale? Y esto hacerlo en vídeo es difícil. Y ahí estamos listos. Y aquí estaríamos en la foto 1, foto 2, foto 3, hasta que lleguemos a la última foto. Cuando lleguemos a la última foto, avanzamos la ruedita y estamos listos para revelar el carrete, cambiarlo, hacer lo que queramos. Pues eso ha sido la Hasselblad SWC. Espero que os haya gustado. A mí me parece una cámara increíble. ¿Vale? Una de mis cámaras favoritas. Hice un vídeo sobre ello. Os dejo el link por aquí arriba. No sé dónde estará. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.